Música ¿Qué pescaste Pedro? Pesca el de Caritas y el de Jurel ¿Ese que está ahí? ¿Cuánto vale ese Jurel? 2.80 Pero ese es más barato, yo prefiero venir de Caracas y comprarlo y llevárselo para Caracas Ahora lo que nos toca es ir a la playa, Playa Medina, disfrutar, bañarnos y por supuesto conocer un poco más de Río Caribe ¿A qué playa es que vamos? Playa Medina Playa Medina, ok Como se darán cuenta, estamos yendo en el botecito pero ustedes se dan cuenta que el capitán anda botando agua o sea que este bote se está prácticamente hundiendo no sabemos si llegaremos a Playa Medina pero lo vamos a intentar, ok El Parque Nacional Península de Paria está ubicada al noroeste del estado Sucre Realmente sus paisajes de acantilados de estuberantes bosques tropicales donde se esconden playas de ensueño entre las más hermosas de Venezuela hacen que uno se sienta pleno en libertad realmente de este disfrute maravilloso que es ver el mar por un lado y las montañas por el otro realmente vale la pena que usted haga este viaje Miren este pescadito, va Rodrigo mi hijo que tanto lo amo mira Rodrigo lo que te perdiste hoy, comete esta sardinita, casi un sushi Playa de Uva Lo que tienen al fondo es el campamento Playa de Uva ay dios mío es una maravilla si usted llega por tierra desde Río Caribe es muy fácil y se va a encontrar un campamento que es espectacular desde Río Caribe es muy fácil llegar por carretera puede estacionar su carro, caminar una vereda y llegar a este campamento que realmente les recomiendo que lo visiten con sus posadas, su maravillosa piscina y sobre todo la vista espectacular de esta playa y allá está Playa Aníbaldito situada más hacia el oriente Playa Aníbaldito realmente es un santuario de paz y tranquilidad ay como me encantaría ir hasta allá pero nada seguimos en nuestro peñero rumbo a Playa Medina si quieren escribirnos háganlo a 4ruedasimorrala.gmail.com díganos su pueblo, caserío, playa, ciudad, en fin lo que ustedes quieran para que vayamos a grabarlo por favor escríbanos y denos sus opiniones también estamos llegando a lo que es Playa Medina como se darán cuenta el mar se ha calmado así que nosotros pues también nos vamos a echar un bañito el campamento Playa Medina no pueden negar que es una maravilla ¿no? con sus posadas que son fabulosas y grandes y sobre todo que tienen este privilegio de estar a orilla del mar bien, usted tiene que llamar acá y ver cuánto cuestan sus reservaciones y posadas etcétera etcétera es hora de entrevistar a las personas que están por acá para que nos den su impresión sobre Playa Medina ¿qué te parece la playa? la playa es muy bien, es... es mucho es muy bonita es muy bonita es pretty she's more beautiful he's my father bye 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 bye, chao ¿y cómo está Venezuela? ¿te gusta? esta playa es bonita esta... esta buena gente ¿qué te parece el río Caribe? la atmósfera del río Caribe está buena porque se puede relajar y ningún problema, tranquilo Playa Medina realmente es una belleza ustedes tienen que venir a disfrutarla ¿y qué te ha parecido esta playa? muy bonita muy bonita sí, me gustan las palmeras ajá, te gustan las palmeras qué interesante yo creo que te gustaba la playa y la playa también porque está tranquilita ¿qué te gusta de Venezuela? la playa ¿te gustan las playas? qué bien, me encanta Estefan ¿cuántos años tienes? 6 6 años ¿qué te parece Playa Medina? ¿te gusta? sí ¿por qué te gusta Playa Medina? porque te moja ¿quién es la madre de estos niños tú? yo evidentemente ¿y cómo te llamas tú ella? Rosiris Rosiris, ¿y de dónde eres Rosiris? Carupanera Carupanera y te fuiste para Suiza y te trajiste un Suizo sí, me casé con un Suizo ¿por qué no andas con tonterías? no, no yo no voy a buscar el Suizo si eso hacen relojes buenos tienen que hacer la gente bien también, ¿verdad? me imagino sí, sí ¿y qué estás haciendo ahí? un consomé de pescado ¿y con qué pescado? con curvinata wow y esta es la curvinata ah, esta es la curvinata este es curvinata y este es parvo son 37 mil 500 hectáreas de copos de matas de árboles fabulosos para que usted se pueda por todo esto sencillamente se mete en su mar y lo disfrute ay, realmente es una belleza un poco más allá que da San Juan de las Caldonas esta playa medina es fabulosa bueno, estamos saliendo de playa medina señores espero que se hayan divertido lo hayan pasado tan bien como yo aquí en lo que es playa medina y río caribe y toda esta maravilla de lo que es la costa de Paria o la penúnsula de Paria señores, vengan, disfruten y pásenlo sumamente bien y a mi hijo Rodrigo te amo Rodrigo te extrañé chao será hasta la próxima pues una confesión yo me siento oriental a pesar de haber nacido en Caracas ¿por qué? porque la gente de río caribe con su espontaneidad sus historias sus colores sus comidas y sus playas me hacen sentir que soy de este pueblo un pueblo que es totalmente limpio gente alegre que como su mar es inmenso en su corazón señores me encanta río caribe señores será hasta la próxima porque venezuela me sigue esperando por otros rumbos señores esto es cuatro ruedas y un moral y estoy aquí con mi amigo richard richard di algo bienvenido al pueblo de la retarilla con esta belleza que me ha hecho richard uno de los artistas que creo más ingenuo y más hermoso que he conocido en mi largo caminar de los viajes por ahí pues él me ha dado este retablo que es una belleza así que río caribe te quedas en mi corazón y estás presente a través de un artista que le deseo todo lo mejor del mundo y ustedes señores vengan a carrio caribe y 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